El coronel de tránsito informó que tras el reporte de la patrulla caminera, un vehículo se embarrancó aproximadamente 50 metros en el puente de armas de la ruta Caranavi. Estamos con una persona herida, una niña de 12 años, y la conductora, que posiblemente al caer al río ha sido arrastrada por este, están trabajando bomberos y el grupo SAR con relación a la búsqueda de la persona, de la conductora, en realidad de este vehículo, y estamos todavía en este trabajo de investigación, y poder rescatar el cuerpo de esta persona que habría caído hasta el río de este lugar. Sobre este hecho de tránsito, inmediatamente se han constituido al lugar, han auxiliado a la niña de 12 años y la han trasladado hasta el hospital Arcoiris, donde está siendo atendida ahora.